bienvenidos a este vídeo en donde aprenderemos a crear un anuncio para la instalación de una aplicación si tú cuentas con una aplicación este objetivo te ayudará a conseguir que tu público instale tu aplicación y para ver cómo se hace esto vayamos al conjunto de anuncios ya que estamos en el administrador de anuncios lo primero que tenemos que hacer es darle clic en el botón verde donde dice crear para que se nos abra la sección de campaña y seleccionemos el objetivo de instalaciones de la app le ponemos un nombre a nuestra campaña y luego le damos clic en el botón azul donde dice continuar para que se abra la sección de conjunto de anuncios y en la parte de app podemos seleccionar la plataforma de nuestra app en este caso lo dejaré en google play y podemos poner el nombre de nuestra aplicación o el link para descargar la aplicación para este ejemplo utilizaré la aplicación de whatsapp business luego bajamos a la parte de público y seleccionamos el público que queremos utilizar para que se muestren nuestros anuncios copiamos el nombre de nuestro público en el nombre de conjunto de anuncios para identificar lo más adelante editamos las ubicaciones aunque para este ejemplo lo dejaré tal y como está luego en la optimización para la entrega de anuncios seleccionamos la opción de instalaciones de la aplicación solo que como no cuento con una aplicación que contenga el pixel integrado no me permite hacerlo en este momento pero esta sería la mejor opción para este tipo de anuncios y para no hacer el video tan largo lo voy a dejar tal como estaba por default le damos clic en el botón azul de continuar y nos abre la sección de anuncios verificamos que la página con la que queremos promocionar este anuncio esté seleccionada luego seleccionamos el formato que queremos utilizar para nuestro anuncio yo para este ejemplo lo dejaré tal y como está editamos la imagen del anuncio y para este ejemplo utilizaré el banco de imágenes de Shooterstock que te permite utilizar facebook totalmente gratis ya que no contaba con imágenes para este video seleccionamos la que queramos utilizar bajamos y en donde dice texto principal ponemos el copy que utilizaremos para el anuncio y en título reforzaremos el llamado a la acción verificamos que la información de nuestro pixel esté correcta y le damos clic en el botón verde donde dice continuar como puedes ver vas a tener que hacer un conjunto de anuncios para cada plataforma en el caso de tener una aplicación que se pueda descargar en ios y en android así es que te invito a que practiques un poco antes de poner tus anuncios en marcha y para este ejemplo ya sólo nos queda esperar a que facebook apruebe nuestro anuncio y ya podremos conseguir descargas de nuestra aplicación eso es todo por este video amigos y nos vemos en la siguiente clase chao 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 Gracias.